Hola a todos, mi nombre es Elian Villegas, soy el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, la aseguradora más grande de Centroamérica que está basada en Costa Rica y que somos una empresa pública. Somos una empresa totalmente comprometida con los principios del desarrollo sostenible, y dentro del desarrollo sostenible estamos absolutamente comprometidos con una vida sana para todos los costarricenses. Manejamos dos seguros que son fundamentales en nuestro país, el seguro obligatorio automotor, que es el seguro que cubre las lesiones derivadas de un accidente de tránsito, y el seguro de riesgos del trabajo, que es el seguro que viene a darle el apoyo a todos los trabajadores que sufran alguna lesión en el ejercicio de sus labores viarias. Aspiramos a que los trabajadores costarricenses tengan una atención médica de primera calidad. Para eso tenemos una red de salud, que es una red de salud que cuenta con más de 20 centros distribuidos a lo largo y ancho del país, y por medio de la cual hacemos un esfuerzo todos los días para que los trabajadores costarricenses puedan tener una rehabilitación pronta, puedan tener la mejor atención que se puede recibir en Costa Rica, y puedan reintegrarse a sus familias y a sus trabajos en la forma más pronta posible. En este esfuerzo contamos con el apoyo de alrededor de 5 mil funcionarios que forman nuestro grupo, y que con su gran trabajo día a día nos ayudan para que este principio de buena salud que queremos llevarle a todos los costarricenses se convierta en realidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.